Del 1 de enero al 15 de noviembre del 2014 se han registrado 152 ataques en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en el Estado, según datos del Consorcio Oaxaca. Por ello, se dice que no existen garantías ni condiciones para ejercer la libre defensa. Al respecto, diversos organismos defensores de derechos humanos se pronunciaron ante lo que llamaron un acto de intimidación hacia la directora del Centro de Derechos Humanos Floricanto, Carmen Santiago Alonso, quien sufrió de robo de automóvil el pasado 9 de noviembre, mientras sostenía una reunión con representantes de dependencias federales para tratar asuntos relacionados con el subsidio de energía eléctrica para el campo y proceso de consulta indígena con beneficio a distritos de Ocotlán y Cimatlán. Organizaciones de derechos humanos denunciamos y condenamos categóricamente los hechos ocurridos el día de ayer, 9 de diciembre del presente año, donde fue robado el vehículo de motor tipo Golf, marca Volkswagen, modelo 1990, color azul medio, con placas de circulación THL 1170, propiedad de Carmen Santiago Alonso, defensora de derechos humanos del Centro de Derechos Indígenas Floricanto. Después del análisis realizado por defensores de derechos humanos, se considera que este hecho no es un hecho aislado, que es consecuencia de las actividades que han pulsado fuertemente el Centro de Derechos Indígenas Floricanto a favor de campesinos de distritos de Ocotlán y Cimatlán para la exigencia y respeto de los derechos territoriales como es el agua para uso agrícola y la probable contaminación del suelo y subsuelo derivados de una planta de tratamiento de aguas residuales en los distritos de Ocotlán. En tanto, el integrante del Centro de Derechos Indígenas Floricanto, Pablo Antonio, señaló que los hechos ocurrieron en la colonia Vicente Suárez y se considera un atendado contra las actividades del organismo defensor, lo cual no representa, dijo, un hecho aislado. Indicó que demandan protección, respeto y seguridad para garantizar el trabajo de los defensores. Además, exhortó al procurador del Estado y el responsable de la seguridad pública que a la brevedad esclarezcan los hechos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.